¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, nunca, baby Perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes que yo tengo la ruta Y yo te sentí Como yo recorriendo tu cuerpo Más como un Jackie Y en la Mercedes Pega a mí Pa' yo jugar contigo como Y como pega me pego Tú no eres tío pero a veces te ruego Encima de mí te miro Como el cielo Quiero romperte como rompo el hielo Hame caso A mí me encantan los tatuajes en tus brazos Como un examen en tu cuerpo yo los repaso Siempre en el tribunal porque esto era un caso Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro Tú estás al frente Cocina y decime en mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro Tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Una y otra vez Pídelo Hale caso a tu amiga que te digo Síguelo y sígueme La corriente Pa' que después me diga Cómo es que se siente Entra y sale Por lo mal Esto es pa'l tiempo Lo anormale Cuando decía Dale En el carro se empañan todos los cristales Entra y sale Por lo mal Esto es pa'l tiempo Lo anormale Baby, hasta dos me decían Dale Más duro que el tito Puéntalo, timbalé Y si no quieres amor Te lleno la espalda de besos Y solo quería saber de eso Y si nos matamos Dime tú Donde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente Cómo se siente Cuando yo estoy adentro Tú estás al frente O si no encima en mí Cómo terminamos así 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 Cómo se siente Cómo se siente Cuando yo estoy adentro Tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Baby, tú no sales de mi mente Baby, tú no sales de mi mente Baby, tú no sales de mi mente